Hoy cielos abiertos aquí para sus hijos Ven con tu gloria Señor Que los cielos, que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra Ven Señor Que anhelamos aquí Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra Que los cielos se una a la tierra Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Se están rompiendo los cielos Su gloria Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en este lugar Se están rompiendo en las nubes Y se están rompiendo en las nubes Se están rompiendo los cielos Se están rompiendo en las nubes Oh, el Rey está aquí, podemos ver al Rey Se están rompiendo, se están rompiendo los cielos Su gloria está, un hueco se abre, se abren las nubes Se están rompiendo los cielos Su gloria está, su gloria está, un hueco se abre, se abre, se abre Podemos ver al Rey Hay ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Hay ángeles, hay ángeles, hay ángeles, hay ángeles Vamos que tu oración prologue que algo suceda Hay ángeles que suben, que suben Y bajan, y bajan, y bajan Oh, suben y bajan Oh, hay ángeles Sube, sube Están trayendo provisión, están trayendo provisión Hay ángeles que vienen a tu ayuda Hay ángeles Ángeles, ángeles Ángeles que suben Ángeles que suben Ángeles que bajan Hay ángeles que suben Ángeles, ángeles, ángeles Ángeles que suben Ángeles Ángeles que suben Ángeles que matan Oh, señor Si rompiese Si tan solo pudiéramos verte Descendiendo aquí, moviéndose entre nosotros Rey Queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu gloria aquí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios te deseamos, te deseamos Descendiendo aquí, descendiendo aquí Oh Señor, si rompiese Para verte, para verte, para verte Para verte, algo está sucediendo Oh Señor, oh Señor Para verte, para verte, para verte, para verte Oh Señor, oh Señor Para verte, para verte, para verte, para verte Ángeles que sube, ángeles que bajan Hay ángeles que sube, ángeles que bajan Ángeles que sube, ángeles que bajan Hay ángeles que sube, ángeles que bajan Ángeles que sube, ángeles Cantando a verte, para verte, para verte, para verte Descendiendo Oh yeah Para ver Descendiendo Queremos humillarnos Delante de ti Señor Queremos humillarnos Delante de ti Señor Porque no hay nada más hermoso Que tu presencia Un toque de tu gloria aquí Un toque de tu gloria aquí No hay nada que yo quiera más No hay nada que yo quiera más Que entrar a tu sacrios rey Adorarte en espíritu y en verdad Adorarte en espíritu y en verdad Pues tú me has dado todo Y hoy mi sacrificio quiero darte Señor Hoy nuestro sacrificio queremos darte Señor Oh tómalo, tómalo, tómalo Oh Rey recibe nuestra adoración Recibe nuestra adoración Recibe la adoración de tu pueblo Recibe la adoración de tu iglesia Si mi pueblo se humillare Oh Nuestros corazones Todos los corazones que hay en este lugar Se rinden ante la presencia del Señor Es tu presencia la que anhelamos Es tu presencia la que deseamos Más que nada en este mundo Porque no se trata de lo que Dios te puede dar Se trata de su presencia en tu vida Y de lo que Él significa para vos Vamos hay cielos abiertos Pero no solo para recibir una bendición Porque Dios ya te ha bendecido Hay cielos abiertos Para verle cara a cara Hay cielos abiertos Para encontrarse con su presencia ¿Cuántos pueden ababarle? ¿Cuántos pueden ababarle? ¿Cuántos pueden ababarle? ¿Cuántos pueden abab klebrizar? ¿Cuántos pueden celebrar? Tienes que recibir su presencia Están en este lugar Oh 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 Irrumpe, inversa, irrumpe A la mamá mensajera Irrumpe Irrumpe, irrumpe, irrumpe Y la gloria, la gloria La gloria, la gloria Se ha resaltado en este lugar Para verle, para verle, para verle Si viniste a buscar un encuentro con Dios Hoy, hoy te encontrarás con Él Hoy te encontrarás con Él Hoy te encontrarás con Él Hoy estoy, estoy Para verle, para verle, para verle Yo quiero escuchar a la iglesia cantar una vez más Oh Señor, vamos Para verle, para verle Solo tu presencia Oh Espíritu Santo Oh, si rompieses Dios busca corazones quebrantados Dios no busca una adoración de labios Nada más Él busca corazones quebrantados Su presencia está aquí Está en medio de nosotros Pero es porque nosotros estamos clamando y estamos llamándolo No es la adoración, no es la banda Es la iglesia unida Clamando, el cuerpo unido Clamando No va más Oh Señor, no ves más Oh 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 Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más Busqué tu adoración Señor, Señor, si rompieses los cielos Para ver Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, vamos Espíritu Santo Ven, ven Invade este lugar Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, invade este lugar Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven Invade, invade este lugar Invade este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven como puedo Ven, 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 ven Oh, invade, invade, invade Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Una vez más Invade este lugar Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Invade este lugar Espíritu Santo Señor, el ámbito está preparado Para residirte